En reunión de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, en la que participa el mandatario estatal de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, refrendaron la voluntad de trabajar de manera conjunta y coordinada con el gobierno federal e insistieron en la necesidad de un nuevo acuerdo fiscal para mantener una distribución más equitativa y justa para las entidades federativas y municipios. Rodríguez Vallejo explicó que en la propuesta de los gobernadores del PAN, el objetivo es trabajar por la gente con base en 10 puntos. Crear un seguro de desempleo. Impulsar un programa de empleo temporal. Firmar acuerdo para restablecer la confianza en México. Fundar el Centro TEMEC. Incentivar la inversión en energías verdes. Relanzar a México como destino turístico. Reactivar el Fonden. Promover estímulos fiscales a emprendedores. Otorgar financiamiento blando a empresas. Y modernizar la manera en que, en México, se administra la nación. TV4 Noticias. TV4 Noticias. Apro Settings. Apro хочу hacer algo ville. Apro